Pues nos preocupa mucho cómo se ha visto afectado el turismo en el archipiélago de San Andrés, uno de los destinos favoritos de los Vallecaucanos, especialmente en esta época del año. Nos conectamos con Gisela Livingston de Tele Islas para que nos cuente cuál es el panorama al término de este fin de semana. Gisela, hola, buenas tardes. Un saludo para todo el Pacífico colombiano y bien la situación que se vive en la isla es bastante dramática debido a la baja de turistas en los últimos meses que se ha presentado debido a la salida de Viva Air y Ultra Air. Acá en San Andrés, los que viven del turismo, que son en general casi todas las familias, se encuentran en ese momento pensando qué va a pasar con su sustento diario. Esa es toda la información que usted debe conocer. Estos fueron algunos de los momentos más críticos que se vivieron en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla durante la Semana Santa. Horrible, nos trataron horrible, llegamos de madrugada, tenemos niños, adultos mayores, mascoticas. Llegamos acá para que viajábamos por la mañana y viendo que no nos solucionaron, o sea, una cantidad de mentiras que les íbamos a solucionar y nada. Por la tarde, pacíficamente, nos pusimos a decirle que quería que nos solucionaran. Mire, a mí me ha reventado en el labio. La aerolínea como tal no se ha manifestado, pues sí recibimos un correo que decía que nos devolvían el dinero, pero nosotros realmente más que el dinero necesitamos es que nos organizen en otro vuelo. El sector hotelero y de agencias de viaje se muestra bastante alarmado y preocupado ante la baja drástica de visitantes a las islas. Por un lado, han tenido que prescindir contratos laborales y de otro lado, expresan que las pérdidas han sido gigantescas. Todo esto para nosotros, siendo el destino más vulnerable del país por la lejanía, por los costos que representa para cualquier aerolínea, venir acá, pues obviamente nos afecta enormemente. Estamos muy pendientes con la gobernación, con las aerolíneas y todo, a ver cómo se va a solucionar el problema. Vemos cómo la isla va a tener un promedio, tiene un promedio de ocupación durante la Semana Santa de un 15 al 18 por ciento. Vemos un decrecimiento, así que vemos que la isla hoy más que nunca está haciendo un llamado de COS. Entre tanto, el gobierno local busca estrategias para amortiguar las grandes pérdidas que están dejando dicho flagelo. En la misma línea, el secretario de Turismo del Archipiélago dio a conocer la cifra que demuestra la reducción en la llegada de turistas al departamento insular. En estos momentos estamos recibiendo aproximadamente 1.500, 1.600 personas, luego está recibiendo más de 6.000 personas al día, hace un año. Los 10 días de Semana Santa, que es más o menos el promedio que dura 10 días, la primera parte y la segunda parte, se recibieron el año pasado por encima de los 62.000 turistas. Este año sí llegamos a los 16.000. La Asociación de Hoteles Cotelco en el Archipiélago informó asimismo que entre los meses que van corridos de 2023, la cifra de pérdidas de sus afiliados asciende a los 400.000 millones de pesos por concepto de la caída considerable de ocupación. De otro lado, el gremio informal, que aunque no se mide en cifras, es un gran porcentaje de la cadena de turismo en la isla. Es de resaltar que las principales autoridades veedoras hicieron un llamado al Gobierno Nacional de acelerar las medidas para mitigar y finalmente solucionar la crisis que hoy viven las miles de familias que habitan el archipiélago. Es de resaltar que en pasados días el ministro de Transporte estuvo visitando las islas de Providencia y Santa Catalina precisamente para revisar las obras a cargo de su cartera, por ejemplo, el aeropuerto del Embrujo, el puente de los enamorados y también la malla vial de la avenida Circunvalar. Esta es la información que se tiene desde el archipiélago de San Andrés y Providencia. Soy Gisela Livingston de Teleislas News para Telepacífico Noticias.